De 15 años, habría acabado con la vida de su hijo recién nacido, abandonándolo luego en una letrina. Una madre de 15 años se encuentra prendida en el municipio de San Ignacio. Es acusada de infanticidio. Le habría quitado la vida a su hijo recién nacido. El cuerpo del infante fue encontrado en una letrina. Se encuentra un neonato en las letrinas de un baño enterrado. Y se recupera ya este neonato sin vida, se lo traslada al hospital, perdón, a la morgue del hospital de La Pampa de la Isla, donde sale el informe médico forense de que este neonato había sido, había tenido la muerte por asfixia, por estrangulamiento. Entonces, se confirma en realidad el infanticidio que ha cometido esta mamá de 15 años de edad. La madre se encuentra hospitalizada y será puesta ante un juez cautelar por el delito de infanticidio, donde el Ministerio Público pedirá la detención preventiva.